En Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en que dos mujeres de procedencia venezolana protagonizan una riña callejera en el sector del mercado público. El incidente comenzó en el momento en que una de ellas cobra la suma de 12.000 pesos que debía Angeli Coromoto Rivero Rivero, de 25 años de edad, quien terminó siendo la víctima fatal de este hecho. En las imágenes se observa que inician hablándose de manera fuerte entre la mujer de blusa fucsia y la otra de blusa negra. Dedicadas a la prostitución, de grotescas palabras se pasó a la agresión física. Tanto así que una de ellas sacó un puñal y sin mediar las consecuencias, hirió de gravedad a Rivero Rivero, quien de inmediato fue auxiliada por la comunidad y trasladada a la sección de urgencias del Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares. Mira la situación que pasó ayer en la calle. Mataron a una chica por peleas de riñas, peleas de celos X por lo que haya pasado. Nosotros la ayudamos, mi patrón y yo, le dimos los primeros auxilios, hicimos lo que pudimos para que la chama viviera. Pero bueno, Dios se la quiso llevar. Pero que por culpa de ellas y de las mujeres que están en la calle pagamos la de los negocios, las que estamos al día con la sanidad, las que respetamos las reglas, siempre tenemos que pagar nosotros. Ante esto, mujeres quienes se dedican al trabajo sexual como según lo manifiestan por necesidad y la falta de empleo, le solicitan al gobierno municipal se les permita trabajar y tener mayor seguridad en el sector. Nosotros le pedimos a la alcaldía que nos den trabajar tranquilas, que nos den el permiso de trabajar, porque no estamos haciendo nada malo. Nosotros no salimos a las calles, respetamos las reglas, cumplimos con todos los requisitos que nos piden. Eso es lo que yo pido. Y estamos acá por eso, por una necesidad y por un buen vivir. Pues que nos den trabajar, que nosotros tenemos todo al día, estamos pagando impuestos, pero estamos inconformes también con la seguridad, que no hay casi policías acá en el mercado. Luego de registrado este incidente, los propietarios y mujeres que laboran en las casas del enocinio del sector del mercado público piden mayor presencia policial que permita una mejor seguridad en el barrio.